Marcarián decía que está preparando ya la estrategia para jugar en La Paz, partido complicado y que llamaría a jugadores que se desempeñan muy bien en la altura. La decisión siempre le ha hecho, la toma el técnico, él va a ver lo mejor que va a hacer para el equipo, para el grupo. Siempre he mantenido lo mejor de mí y tratando de hacer lo mejor en cada equipo donde he estado. Y creo que eso va a ser mérito al esfuerzo y a la dedicación que uno le va a tomar para poder estar en los lugares que le corresponden, en las nóminas o en las decisiones que pueda tomar el técnico. Así que estoy tranquilo por eso, esperar nomás de que cual sea la decisión del profe sea la mejor y sea quien esté o no, igual tratar de trabajar lo mejor posible por tratar de estar y si no, seguir tratando de trabajar en el club donde estás.